A las 6 de la mañana, 29 minutos. ¿Qué está pasando en el cielo, Dios mío? ¿Qué es eso? ¿Es un pájaro? ¿Cómo pasó? ¿Es un avión? ¿Es un pájaro? ¿Aló? ¿Aló? No, ese es un chulo. ¿Aló? ¿Eso es un chulo? ¿Qué es eso? ¿Aló? ¿Esteban? ¿Aló, Kibur? ¿Cisas? ¿Maxwell? ¿Esteban? ¿Quiu, Ñero? Adelante, hágale el reporniero del aire. ¿Pájaro este? ¡Ja, ja, ja! ¡Pajarito! ¿Se da un pichón? Reporniero, por favor, deje de estar escupiendo desde el helicóptero, hombre, no sea cochino. Yo no estoy escupiendo, Nina. Oiga, este helicóptero cada vez me está quedando más grande. Se está tomando la chiquitolina. ¡Cisas, mis perros! Es más, creo que este es el funicular. Le queda gigante. Ahorita no demoran en atracarme, pero... ¡Cisas, mis perros calientes! Acá el patruñero del aire informando desde las alturas y, atención, que estamos pasando por encima de una glorieta gigante. ¡Uy, pero qué glorieta tan mal diseñada, Ñero! ¿Dónde, dónde, dónde es? ¿Dónde? Ah, no, 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 qué pena. Es la gorda Fabiola que se está bronceando ahí. ¡Oh, my God! ¡Pero, a ver! ¡Mire bien! ¡Atención, atención! Estamos sobrevolando lo que antes era la doble calzada, pero ahora es calzada única. ¿Cómo así? Se cayó un árbol y tapón carré el mínimo. No, 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 es Daniel Álvarez trotando por el barrio. ¡Cuidado, mijo! ¡Qué barro! ¡Último minuto! ¡Cisas, último minuto! ¡Ojo, mis perros! ¡Ojo que no es de vidrio! ¡Pendientes que estoy viendo a un grupo de personas robándole la plata a los que van en sus carros! ¡No, diga, fleteros, fleteros, fleteros! ¡No, no, no! ¡Son los de los peajes! ¡De acuerdo! ¡Ahora hay hasta tres peajes! ¡Ah, María! Es más, yo en el helicóptero ya me cobraron dos peajes. ¡Son de aviones! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡Atención, estamos atravesando una corriente de aire que nos tiene perjudicados! ¡Pero solo me muevo yo menos el helicóptero! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡A nosotros aquí arriba nos tiene perjudicados! ¡Y allá abajo! ¡Ay! ¡Y allá abajo a una pelada! ¿Cómo? ¿A una pelada? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¡Explíqueme eso, Maxwell, otra vez! No, o sea, no es una muchacha, no, a la pelada de Petro que cada vez que ventea se le está pa... ¡Ay! ¡6.31, chao, reporniero! ¡Nos vemos, perros! ¡Apague esa vaina que nos... ¡Ay, ay, ay, el reporniero del aire! ¡Apague! ¿Qué es ese humero? ¿Qué es ese humero? ¡Ah, se nos está recalentando el motor! ¡6.31! ¡Y mucho billete, mucha plata con el rey de los combos encallejeando! ¡6.52!